Aide, tú eres la maestra de ceremonias, yo para empezar, antes de cederte la batuta, solo quiero decir algo que creo que dije al inicio de la presentación de cada uno de los libros, de cada uno de los cuadernos de la comunidad de Torá. Estoy inmensamente emocionado, pero en realidad eso no dice nada porque estoy cada vez más emocionado. Y la emoción que tengo en este instante es tan grande, tengo la sensación de que este libro que por mérito de ustedes escribí es algo que me estaba esperando hace 30 años acaso. Es un libro que estaba esperando que yo me atreviera de verdad a escribirlo hace tanto, tanto tiempo. Y recién ahora me doy cuenta que estaba preparado para hacerlo. Y fue una aventura genial. Vamos a abundar sobre eso, en el correr de esta velada. Bienvenidos a la gala de presentación de Esabiel, que ya coqueteó muchas veces con darse a conocer. Les voy a contar algo de esa historia también. Y por favor, Aide, la palabra y la batuta son tuyas. Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Todos los que están en vivo y los que van a ver después este video, súper bienvenidos a la presentación de el quinto libro del rap Daniel Hinnerman. Y dice el rap, este sí se llama un libro. Aunque los otros no lo sean, pero un día se dará cuenta que también lo son. Resulta que este libro tardó más de lo previsto porque... Les voy a decir, mi propia teoría de la vida es que el sendero es lo importante, ¿no? Entonces, el sendero que sirvió para hacer este libro, pasamos desde Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, todo esto lo vivimos durante el libro. Y nosotros, Silvia Pisa y una servidora, Aide Flores, como colegas del rap Daniel Hinnerman, en la coordinación de la elaboración de sus libros, pues la verdad que lo vivimos intensamente. Así que solamente quiero decir que muchas gracias, rap Daniel, por materializar esto que ya está en el abstracto. Y felicidades. Muchas gracias. Y todos a disfrutarlo. La verdad que los chicos que ya se los pasé, que son protectores de este libro, están súper contentos, impresionados con cada uno de los puntos. Aparte, la historia del nombre la va a contar el rap. Y gracias. Adelante. Gracias. Bueno, voy a intentar... Tengo un riesgo, porque me es tan deleitable la historia que conduce a este libro que podría hablarles largas horas. O sea que voy a intentar llevar un discurso de lo relevante. Hace diez años, acaso, más o menos diez años, me encontré con el nombre Esabiel. El nombre sagrado Esabiel, en un libro que se llama Sefer Yorjea Shemot, libro de las raíces de los nombres, que escribió Rabí Moshe Zuta, un gran mecubal, que revisó todos los nombres sagrados que aparecen en toda la Kabbalah y los ordenó, los ordenó alfabéticamente y los ordenó por tema y los ordenó por uso, tuve una conexión especial con este nombre. Porque este nombre venía a decir algo que yo sospecho toda la vida que es cómo funcionan las cosas. Este nombre en realidad es una expresión que literalmente significa portaré en mí a Dios, portaré en mí divinidad, lo que desde hace muchos años llamamos juntos lo divino que hay en mí. Este nombre alude a eso. Y este nombre está relacionado con la Sefirah de Ba'at, en la Kabbalah, porque portar en mí divinidad es lograr tomar todo lo que es mente, todo lo que es sabiduría, todo lo que es conciencia, todo lo que es inmenso e inmensurable y llevarlo a la realidad de lo terreno, de lo que está inserto en el espacio, en los límites del espacio y el tiempo. De modo que la primera vez que quise hacer algo en honor o en uso, en tejer una buena metáfora para que este nombre nos sea de bien, fue allá por 2015, cuando a lo largo de casi dos años, entre 2015 y 2016, cada día de esos dos años, cada día escribí en hebreo y corregí, y luego traduje al español, una meditación acerca de un verso de la Torah que corresponde a la porción de la Torah de ese día. Y así hicimos una meditación para cada día del año basada en la porción de la Torah que corresponde a ese día del año. Cada meditación basada en los números sagrados relacionados con ese verso. El nombre que le dimos a ese trabajo, porque fue el objetivo que le dimos a ese trabajo, eso está en el grupo Facebook titulares de Torah para hoy, en español, y en el grupo Ratzó Bashob en hebreo, está todo ese trabajo y despacito se está preparando para hacer libros también. El nombre que le dimos fue Midrash Esabiel, porque de alguna manera la estrategia de trabajo fue la de Midrash y el sentido del trabajo fue lo que llamamos Esabiel. Fue una meditación, una reflexión que busca sacar a luz lo divino que hay en mí, lo divino que porto dentro mío. Después de eso pasaron varios años y al cabo de esos varios años un día sentado con mis dos hijas pequeñas aquí en casa, que ayer me las traiga de retorno a mi abrazo con amor, sentado con ellas aquí se nos ocurrió una serie de cuentos que se llamaron Los cuentos de la aldea Bayalá que están preparados para un próximo libro de cuentos. Uno de ellos si la memoria no me falla está en el libro Relatos Teologales Sencillos que también está en Gambrough a disposición. El principal de esos cuentos de la aldea Bayalá es el cuento de un personaje un personaje que se llama Esabiel y aquí viene otra de las características de las propiedades de este nombre las letras del nombre Esabiel sumadas Aleph Sin Aleph Bet Yud Aleph Lamed suman 345 igual que el nombre de Moshé Esabiel Moshé Moisés Esabiel de alguna manera es la interioridad la potencia íntima de Moshé la potencia trascendente del alma de Moshé y entonces llegamos a por qué Esabiel en este libro y qué es lo que estamos queriendo hacer llevamos muchos años estudiando juntos y cada vez estudiamos fragmentos distintos del espejo de nuestro mundo y es notable porque yo sigo sosteniendo cada día más que en realidad sabemos todo claramente y eso está en uno de los capítulos de este libro en el capítulo del Gerut de la libertad el capítulo en el que entendemos que la ley de verdad la ley esencial que rige todo está grabada en mi corazón lo que quiere decir en lo que llamamos mi conciencia profunda o mi inconsciente está ahí adentro y mi trabajo es revelarlo hacia afuera revelarlo ponerlo ponerlo manifiesto entonces hablamos hablamos en este capítulo en particular acerca acerca del camino del camino para tomarme de la ley que es verdadera y en base a eso refinar mi conciencia refinar el modo en que veo todo dotarme a mí mismo liberar en mí mismo las herramientas que comunican lo divino que hay en mí con lo divino en que soy y hay un punto en que todo se hace sincronías hay cosas que de verdad sabemos desde siempre y hace falta el momento justo el estado de ánimo correcto la inflexión la metáfora que de repente pum nos estalla delante de los ojos y de repente lo vemos yo estoy muy entusiasmado con el modo en que he elaborado en los últimos par de años a partir de al mismo tiempo todo lo que lo que he estudiado al respecto acerca de las implicancias de que el mundo que yo veo en realidad exista solo en mí y no sea un mundo objetivo que está fuera de mí todo lo que yo veo pasa por el filtro de lo que yo ya conozco de lo que yo entiendo de lo que yo temo de lo que yo deseo de lo que yo sé de lo que yo sé que sé de lo que yo no sé que no sé y en base a todos estos filtros con una percepción de algún tipo a la que no tengo acceso consciente que tengo físicamente de un mundo físico yo elaboro mi propio mundo interior y entonces claro somos una colección de sesgos una colección de sesgos y desviaciones y de condicionamientos que nos hace a todos estar viendo lo mismo y cada uno entender una cosa distinta me pasó esta tarde estuve un rato ojeando por alguna razón tengo aquí al lado mío en el piso un cajón enorme con manuscritos míos de hace muchísimos años manuscritos que dejé en el garaje de la casa de mis padres en Montevideo cuando volví a Israel y que mis padres aquí presentes con muchísimo humor me los cuidaron hasta que ellos también se me reunieron aquí en Israel y los trajeron consigo tengo un cajón aquí al lado y a veces dedico un rato a ojear qué estaba escribiendo yo hace 30 40 años y de repente hoy me encontré una novela horrible una novela malísima ilegible que escribí a los 18 19 años muy muy mala pero es muy difícil leer varias páginas de corrido de esa novela pero en medio de esa novela me encontré con un discurso que creo que lo voy a rescatar para algún libro lo voy a corregir para que no sea tan aburrido como lo escribí era una época muy barroca de mi vida entonces es muy difícil de entender qué decía pero mi personaje que se llamaba Fagocito estaba estaba reflexionando acerca de qué hacer para interactuar con un mundo que sé que no lo estoy viendo como es porque todo lo que yo veo de verdad es un mundo que está dentro mí y eso lo escribí hace 30 y pico de años y empecé a entenderlo en las últimas semanas y eso es una maravilla ese es el ese es el camino de descubrimiento que tengo unas ganas locas de compartir con ustedes porque a medida que vamos aprendiendo a pensar todo este libro es esabil porque es el pensamiento el pensamiento que viene de la mente que es infinita que viene a manifestarse en las medidas en las midotes en las cualidades en las cosas medibles de este mundo y y por eso es es fundamental porque a medida que vamos aprendiendo a pensar vamos haciendo más y más y más sutil nuestra capacidad de incidir sobre nuestra propia vida sutil al modo de un láser que con la misma cantidad de luz que una lamparita cualquiera que está por acá que apenas se me ilumina con un láser un láser normal un láser verde puedo hacer un agujerito en la puerta de madera que tengo ahí enfrente y la cantidad de luz la cantidad de energía es la misma pero está ordenada está ordenada por un sistema es coherente y es consistente si yo logro pensar de esa manera entonces voy a llegar al último capítulo de este libro y el último capítulo de este libro me lleva a llenarme de divinidad ya no a mirar lo divino o a entender lo divino o a compartir lo divino o a intentar contagiar lo divino o a querer manifestar lo divino que encuentro adentro mío no me lleva a dejar de ser el torbellino y en conciencia ser el río en el que está el torbellino del que el torbellino forma parte el torbellino es otra manera de mí pero soy el río y soy el mismo río que somos todos y entonces cada uno desde su especificidad tiene algo que hacer en ese río y no hay otra porque es tan deleitable cuando uno llega a ese a ese nivel de 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 compenetración entonces el paso siguiente y les voy a contar esto esto que les voy a contar ahora tiene que ver creo no con el próximo libro sino con el siguiente maldudo después les voy a contar algún adelanto del próximo también pero antes voy a dejar que que hablen los presentes este y demás yo no sé yo veo que tenemos una cantidad de gente en youtube a ver un segundito se dieron cuenta que tenemos tenemos el chat y el super chat y todo abierto en youtube también quien está en youtube también puede aprovechar para hacer una membresía dentro de youtube este y compartir compartir que pasamos hace pocas semanas y ni siquiera hicimos pamento con eso porque yo estaba concentrado trabajando estudiando y escribiendo este libro con una pasión maravillosa pero pasamos los 10.000 suscriptores en el canal de youtube baruj hayem ya pasamos los 10.100 también así que creo que por ahí hay eshuote youtube es donde nos encuentra la mayor parte de la gente y todo esfuerzo básico por compartir el canal compartir los videos seguro que es bueno para todo aquel que lo recibe con ayuda de hayem entonces ¿a dónde íbamos? solo Dios sabe a dónde íbamos qué contento que estoy decía no el próximo libro sino el siguiente cuando uno ya está compenetrado con lo divino cuando yo identifico como identifican nuestros sabios en Pirkei Avot en la Mishnah hace más de dos mil años creo una cosa así y dicen al creador se lo llama el Makon que en hebreo quiere decir lugar porque el mundo no es su lugar sino que él es el lugar del mundo y eso es lo que llamo lo divino en que soy entonces cuando yo logro ser algo tan 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 delgado que ni siquiera es limitante entre lo divino que hay en mí y lo divino en que soy logro ser algo completamente poroso conciencia pura entre las dos formas de divinidad Baruch Hashem celebro que en YouTube también se escucha bien cuando yo logro eso entonces el paso siguiente es realmente pasar y vamos a hablar mucho de eso en si Dios quiere dentro de dos libros porque es la dualidad que nos da la Torah entre lo que tenemos que Shammur Lishmur cuidar preservar y lo que tenemos que Zahor Liskor que se suele traducir por recordar pero no es recordar es evocar evocar para traer cosas directamente sin moverme de donde estoy traer cosas que están en la conciencia profunda en la mente a manifestarse en la realidad entonces eso inevitablemente nos va a llevar al mundo de lo que la ciencia llama sugestión y autosugestión y al mundo de lo que la ciencia llama Carl Gustav Jung llama las ideas conscientes los arquetipos que son ideas que quieren manifestarse y buscan en quién manifestarse y caramba estamos despacito caminando juntos hacia la magia de verdad que ponen nuestras manos en la Torah yo creo que cuando empezamos esta serie con siete maravillas de la medicina divina para tu vida y tu mundo tratando de encontrar siete arquetipos sencillos que nos enseñan cómo cómo funciona la producción de un milagro que hace bien un libro muy chiquito que era de verdad un cuaderno más que un libro de cincuenta y cinco páginas y después hicimos el arte de soñar el mundo que ya prefigura de lo que estamos hablando ahora porque porque a la postre vamos a volver por ejemplo al libro realidad o soñada Dreamed Up Reality de Bernardo Castro en el que estuvimos buceando cuando hicimos el curso taller desde lo divino que hay en mí quien estuvo allí seguro se acuerda y está está en YouTube puede buscar en nuestro canal el video que se llama Diversia de gente que producía con sus sueños que es con sus anhelos también que es el principio básico de la sugestión y de la autosugustión producían la realidad pero no lo sabían eventualmente todos producimos así nuestra realidad y no lo sabemos y todo el secreto de todo el camino que estamos haciendo es llegar a saberlo es hacer lo que inevitablemente estamos haciendo siempre pero ahora a sabiendas con conciencia plena y para eso la Torá nos llena de herramientas en este libro seguimos una metáfora muy particular en cada libro seguimos una metáfora distinta en este seguimos una metáfora muy particular porque abarca fácilmente todos los órdenes de la vida y además de abarcar todos los órdenes de la vida me es muy cara a mí porque ha guiado esta metáfora que es una escalera de números una escalera que va del 610 al 616 en esta etapa y luego tiene otra etapa que es completamente distinta que va del 617 al 620 que con ayuda de Hashem será objeto de otro libro o de un estudio en video primero ya veremos con ayuda del creador pero esta escalera que va del 610 al 616 es una escalera bendita por Hashem es una escalera de números hiper significativos que están ahí en medio de la serie de números naturales y sobresaltan de repente por la intensidad lumínica de su significado y con solo llevar esos números adentro de la lengua sagrada de la Torah y preguntarle a la Torah como le pregunto a Siri acá en el iPad ¿qué quiere decir 615 Torah? y entonces la Torah viene y me cuenta lo que es 615 y caramba es justo lo que estábamos buscando y así con cada número de esta escalera yo quiero completar mi monólogo mi faz monologal de este encuentro con algo menos alegre pero que de todos modos lo que está en manos de Hashem está en manos de Hashem y lo que está en manos nuestras está en manos nuestras y a veces en manos nuestras está solo dar honor el último año me ha tocado más de una vez hacer esto ayer ayer partió de este mundo alguien a quien quiero mucho a quien pensaba encontrarme dentro de dos, tres semanas ni bien ocurra lo que tengo que contarles a continuación libros impresos pero lo tengo que contar después el rab David Burshtin Zidron Tzadik Libraja un rab nacido en Uruguay pero que vivió toda su vida acá en Israel y aprovechó su conocimiento del español para enseñar a muchísima gente hombres y mujeres y hacer el bien desinteresadamente desde un conocimiento muy profundo de Torah y desde un celo de la ética y de la moral impresionante bueno Rab David uno uno de mis mentores y una de las personas a quien más frecuentemente he consultado en los últimos años ante una duda de alajá partió ayer de este mundo luego de una internación de la que yo no supe y quiero dedicar algo del mérito de lo que estamos estudiando ahora y de lo que estamos compartiendo esta noche y del bien que este libro con ayuda de Hashem pueda hacer también a la elevación de su alma con ayuda de Hashem vamos a completar el monólogo con algo más auspicioso entonces tenemos una montaña de dedicatorias y de consagraciones que vamos a leer luego antes de la tesila con ayuda de Hashem yo solo quiero quiero completar ahora sí el monólogo diciendo que así como esta escalera de números a mí me viene acompañando hace 35 años por lo menos yo me recuerdo a mí mismo estudiando los significados de estos números cuando estaba en una yeshiva en Jerusalén en 1986 y me ha guiado en el estudio hasta aquí y recién ahora después de tantos años creo que ha madurado lo suficientemente en mí como para que yo sea capaz de compartirla con ustedes de modo accesible bueno tengo la esperanza de que a vosotros y a todo quien llegue hasta este libro y el libro llegue a él en lo sucesivo les haga así de bien y les sirva de linterna para el camino linterna para iluminar el camino nadie puede caminar el camino por alguien más y no forzosamente mis metáforas van a ser las metáforas tuyas pero espero que mi escalera de números si te va a ser de linterna para el camino por último ya que estamos ya que dije que iba a contar una novedad voy a decir dos y con eso si termino esta parte monologal estamos haciendo tres esfuerzos paralelos para con ayuda de Hashem poder empezar a ofrecer los cuadernos de la comunidad de Torah todos estos libros que estamos compartiendo con frecuencia menos que mensual pero con bastante frecuencia estamos haciendo tres esfuerzos para poder ofrecerlos en formato impreso en libros de verdad para quien los quiera esfuerzo número uno y el más importante nuestras directoras ejecutivas que son geniales Aide y Silvia están haciendo averiguaciones en sus respectivos países para ver si podemos enviar los archivos del libro a imprentas digitales localizadas no aquí donde es más caro y donde el flete a América Latina es carísimo sino allí de modo tal que quien quiera ejemplares impresos encontremos el modo de enviárselos directamente desde una imprenta que quede en un país cercano al suyo a lo menos intento número dos mi querido padre aquí presente don Julio Inerman asumió la gerencia de los libros impresos en Israel de modo que está en estos momentos viendo pruebas de imprenta para que dispongamos para quienes se encuentran en Israel y quieren leer los libros o quienes vienen de visita o quienes quieren que se los enviemos desde aquí con ayuda de Hashem vamos a tener libros impresos los primeros van a ser de este libro que estamos presentando hoy y a continuación vendrán del resto de los títulos y por último nuestros libros van a estar también disponibles en Amazon en Amazon van a costar más caros y eso me apena pero bueno van a estar ahí también en Amazon van a costar más caros porque en Amazon el flete cuesta un disparate y la mayor parte del precio de venta del libro a la postre no llega a las manos del autor pero de todos modos vamos a tener las tres vertientes y vamos a tener libros impresos entre tanto y ahora sí último punto del mismo monólogo y cedo la palabra entre tanto quiero compartir con ustedes algo importante que debí haberlo hecho desde el primero de los libros pero no lo hice todos nuestros libros que ustedes están recibiendo en formato PDF están formateados en lo que se llama formato A5 el formato A5 es el formato de una hoja A4 doblado al medio así esto permite que quien quiera en una impresora hogareña cualquiera o de oficina puede imprimir muy fácilmente en cualquier impresora nuestros libros de formato A5 por ejemplo de esta manera de a dos páginas por hoja que salen en una lectura comodísima y a doble faz en cada hoja A4 pasa a tener cuatro páginas del libro y si lo prefiere puede más aún en una hoja A4 impresa así entran cuatro páginas del libro que como a ver si está viendo esto creo que no bueno cuatro páginas del libro ahora sí en una sola hoja o sea que en total son ocho páginas del libro por hoja de cuatro y como está hecho en font 14 la verdad es que se lee muy bien también y es muy ahorrativo ¡ay! hasta acá vamos por un camino de salón y libertad desde lo divino que soy a lo divino que hay en mí y yo estoy felicísimo y agradecido a todos vosotros a quienes precompraron el libro a quienes ya lo recibieron a quienes lo están por recibir a quienes lo van a comprar a los protectores a ustedes a Ida y Silvia que son los motores de esto y y no hay bendición más grande que la que vivo yo contando con ustedes que me instan a poder hacer esto y y lo empujan para que sea viable y a todos los que me están acompañando gracias gracias espero que haga bien y que sea grato lo que estoy haciendo y me callé la boca gracias ¡Boroh Hashem! creo que el RAB está emocionado y nosotros también y espero que ustedes también a los protectores que ya les envié el libro son los que contactan conmigo los que están en Gumroad seguramente les van a enviar el libro más tarde ¿no? ya debería haberles llegado sería bueno que si acá hay alguien que está en Gamro nos confirme que ya les llegó debería haberles llegado a todos ok bueno entonces yo ya tuve la tentación de coger el libro ¿no? ya sabes te llega un libro lo imprimes aquí lo tengo impreso yo lo imprimí en dos esto sí se ve y estuve ojeando así el libro ya lo estoy leyendo ordenadamente ya leí el capítulo uno y entonces el título del libro es porque no sé si el RAB lo dijo se llama Esabiel un camino de Shalom y libertad de lo divino en que soy a lo divino que hay en mí así se llama el libro se iba a llamar llenarte de cielo lo vamos a contar pero luego muto a Esabiel ahora a mí lo que me super encantado del libro es el orden que lleva cada uno de los puntos del 610 hasta el 616 para ir encontrando Shalom en cada una de las sefirot voy a compartirles mi mapa ya le dije al RAB que me voy a hacer un separador de esto porque más que un libro es un manual le dije al RAB esto es un manual porque te va llevando en punto por punto 610 si me permite el RAB decirlo Caminos de Shalom 611 Torah 612 el pacto 613 las mispot 614 libertad 615 divinidad en el cuerpo y 616 divinidad en el mundo la redención entonces es así todo esta ¿sabe que me recordó mucho nuestro curso de tarot jacídico esta estructura que luego se va a subir a 617 18 19 20 es maravilloso entonces yo que puedo decir que lo hiper hiper recomiendo y junto con los libros anteriores el RAB que no los terminó de decir tampoco dijo 7 maravillas 7 señales de tránsito divino tenemos otro que es de 7 sueños que hay en la Torah y tenemos el anterior el volumen 4 que es 7 mujeres profetas para las chicas hiper recomendado es hiper power entonces pues estamos en volumen 5 gracias RAB Daniel Genderman por permitirnos ser sus colegas en este espacio tiempo gracias Baruj Hashem Baruj Hashem que maravilla tenemos entre los presentes alguien que quiera comentar algo alguien que ya haya visto el libro ¿sabes que hayan Julieta ya vio el libro? yo le voy a decir quien ya vio el libro Frida Ceci Olga Magda Sepúlveda Liz Javier Romero ya lo vieron ya lo vieron quiero escucharnos ahí va Julieta encantaría escucharnos no te escuchas Julieta si tienes el micro pero habla más fuerte no todavía no no se deja dice que luego bueno Juliana no logra comunicarse Frida no sé si ya leyó el libro pero yo creo que sí ahí está ya ahora sí ya Julieta se te escucha el sonidito seguimos sin audio pero bueno en lo que en lo que Julieta conecta con su micro a ver si se deja este esta parte que el rap decía sobre el macom cuando lleguen a esta página número 160 les va a hacer fumada la gente el macom quien hará tu carencia no voy a decir más 616 ahora nos hablamos en nuestro grupo de cocina donde está Silvia el rap Daniel y yo nos hablamos por números en que anda 616 en que anda 615 en que anda no es como son como códigos ya te ahorras todo el speech y ando modo 610 ando modo 611 así que muchas gracias rato ustedes a todos a ver Frida no quiere comentar algo o alguien más les da pena o que bueno yo voy a agregar entre tanto mientras mientras se decide alguien más si quiere hablar hay algo más que les quiero comentar porque me parece me parece relevante este libro necesariamente tenía que incluir cuentos necesariamente tenía que incluir ejemplos ejemplos narrativos que nos dieran metáforas para entender conceptos muy abstractos y y cada uno de los cuentos eh se incluyeron en este libro eh llegó a su lugar de algún modo muy mágico cada uno llegó en el momento exacto buscando otra cosa o pensando en una tercera cosa y llegó cada uno de los cuentos que hay prácticamente en todos los capítulos hay algún cuento al punto que por ejemplo el último de los cuentos que hay en el libro el penúltimo de los cuentos que hay en el libro venía en un libro en un libro precioso que se llama Big Magic de una escritora estadounidense que se llama Elizabeth Gilbert un libro un libro que encontré el día que estaba escribiendo este capítulo y precisaba un cuento para cerrar este capítulo para ejemplificarlo y aquí en la aldea en que vivo esto les he contado en alguna ocasión tenemos es una aldea de menos de mil habitantes eh y tenemos un depósito de segunda mano donde cada quien deja lo que no precisa más y recoge lo que otros dejaron este sin ningún control y por supuesto sin pagar nada eh yo estaba un viernes escribiendo este capítulo y no lo terminé y me quedé en pensar que en Shabbat iba a revisar varios libros de antologías de relatos a ver qué relato podía ir a ayudarme a cerrar a que se entendiera este capítulo en mi caminata de Shabbat por la mañana pasé por la puerta como siempre de este depósito de segunda mano y la gente deja cosas afuera y para los libros hay una biblioteca afuera al aire libre y alguien había dejado este libro Big Magic de Elizabeth Gilbert a quien yo no había oído nombrar jamás ni a ella ni a su libro y me llamó la atención el nombre me lo traje para casa y dediqué cuatro o cinco horas de este Shabbat hace dos semanas si no me equivoco o tres a leer prácticamente todo este libro y encontrarme con ese cuento que ya me diréis después que lo lea creo que cierra de modo impecable la comprensión de ese nivel tan sutil de conocimiento y de enlazamiento de apego que podemos llegar a lograr que nos lleva a de verdad poder incidir en nuestras propias vidas y en nuestro mundo con herramientas que saben más divinas que humanas hasta aquí bueno la pregunta es si tenemos alguien más que vaya a querer hablar ¿en qué estamos? ¿no? bueno entonces vamos a pasar a las consagraciones ¿o hay algo más que tú quieras agregar estás sin micrófono Ivette bueno digo si hay algo más que agregar yo quisiera leer el libro pero fíjense que las coincidencias este justo ayer estaba leyendo algo que hablaba sobre como a veces nosotros ya lo hacemos y pensamos que no tenemos nada que descubrirnos a nosotros vivos y piensas bueno ¿para qué voy a estar investigando que el 610 el 616 ¿o qué es? y de todas formas ya estoy acá encarnado ¿no? como decimos carne y huesa modo avatar viviendo la experiencia de vida y yo ¿qué quiero saber? bueno justo de eso se trata el tema tienes que saber si bien ya estás acá saber cómo estás acá cómo viniste cómo estás comunicándote contigo y cómo haces que este cuerpecito de carbono se comunique con lo divino y entonces tú te conviertes en un cuerpo divino de carbono así que de eso trata el libro y estoy súper feliz con este libro gracias Rafa yo voy a agregar algo más que eso no se olvida la verdad estoy muy emocionado de sentir que este libro está terminado y está completo y lo puedo liberar y puedo entregarlo y caramba hay dos datos hay dos datos por favor por si me olvido quiero quiero contar acerca de la tapa de este libro y quiero contar algo del libro próximo con ayuda de Hashem quiero contarles que Baruch Hashem gracias a a toda esta maravilla que se está produciendo es que estamos pudiendo por ejemplo invertir en preparar los libros para impresión y por ejemplo en este iPad desde el que estoy transmitiendo ahora que me permitió sin ser un profesional del diseño con aplicaciones que hay para iPad crear creo yo también me interesan vuestras críticas dejen comentarios dejen comentarios en la que quieran de las redes sociales donde estamos y donde publicitamos el libro y este video y demás yo tengo la sensación de que esta es la etapa más profesional que hemos hecho hasta ahora y en términos de calidad de impresión es la primera que tiene de verdad calidad de impresión también y eso lo debemos a que Baruch Hashem estamos pudiendo invertir en tecnología en en tiempo para aprender esa tecnología y demás y eso se suma a la felicidad que comparto con ustedes ahora sí acerca un poco de picaresca para el libro que viene yo supongo que es más o menos evidente por lo que dicen todos los siete en todos los libros que llevamos publicados debe ser evidente que los primeros siete libros de serie tienen también que estar ordenados de acuerdo a las siete sefirot que el libro de las medicinas divinas se corresponde a Gésed en el esquema que el libro de los sueños se corresponde a Geburá y así este libro que estamos presentando hoy el quinto se corresponde a las sefirades bondes y jod es la resonancia es el reconocimiento es la gratitud este libro es el resumen de todo un larguísimo camino en gratitud como si fuera una ofrenda un sacrificio pero el libro que viene se corresponde con la sefirada de Yesod y Yesod es el fundamento Yesod si se acuerdan en el tarot jazidi es la fuerza esa fuerza que se aplica sin necesidad de aplicarla esa fuerza que es la fuerza de la que hablamos en este libro esa fuerza que está en la conciencia si se acuerdan de la carta que le corresponde al arcano del tarot de la fuerza en el tarot de Marsella nuestro tenemos a la persona que abre sus manos así y el león ya sabe que tiene que abrir sus fauces y no lo toca al león y por supuesto que no le teme al león eso esa fuerza está en Yesod cuando Yesod está correctamente dispuesto a la acción que tiene que hacer esa fuerza en hebreo se llama Oz acerca de ese Oz que se escribe con Ein y Zain setenta y siete acerca de ese Oz está escrito en Tehilim y muchas veces repasamos en muchos contextos este verso porque es básico para mucho y el Zohar le dedica mucha reflexión a este verso de Tehilim que dice Tnu Oz le Elohim dadle Oz dadle fuerza a Elohim y qué quiere decir darle fuerza a Elohim cómo hace uno para darle fuerza a quien tiene toda la fuerza a quien toda la fuerza es de él no hay modo que es lo que uno sí puede hacer uno puede poner a disposición de la fuerza de Elohim el canal el conducto el recipiente más amplio más perfil efecto más no distorsionante más generoso que uno pueda construir de sí mismo y con eso va a incidir en la realidad con eso va a sugestionar a la realidad con eso va a modificar la realidad y eso va a ocurrir en la Sefirah a partir a partir de la Sefirah de Yesod a partir del trabajo de la Sefirah de Yesod que en el orden de nuestros libros es el libro próximo entonces supongo que todos vosotros ya os habéis dado cuenta que una de las terapias que me aplico a mí mismo y de los hobbies con que me divierto está en una plataforma que se llama Quora una plataforma social que se llama Quora donde estaba terriblemente solo hasta hace un par de días y de repente he descubierto que me acompaña nuestra amiga Idea aquí presente y hasta me manda preguntas ahí subrepticiamente te contesté una espero que te haya gustado la respuesta el caso es que la gente en Quora es una red social basada en preguntas y respuestas que existe desde la misma época de Facebook tengo una selección de 77 Oz fuerza la fuerza de Yesod 77 preguntas que he respondido en Quora muchas de ellas están por ahí en mi Instagram en mi Twitter en mi Facebook de todos modos he seleccionado 77 de ellas que no van al libro como están en Quora claro está en Quora tú contestas rápidamente en el celular en un semáforo este sentado en el sofá escuchando música y escuchando una conferencia de otra cosa pero dejas el indicio en el libro he tomado las preguntas y mis respuestas a esas preguntas he elegido preguntas que de algún modo todos nos formulamos en algún momento o todos conocemos a quien se las formula en infinitas variaciones y les he dado distintas variaciones he usado las respuestas que vi en Quora como no he usado estoy usando recién empecé de su trabajo de su trabajo de su trabajo de adaptación pero las respuestas en el libro van a ser más profundas y documentadas y al estilo de como están en este libro en vuestras manos en esa bien que en 206 páginas Baruj Hashem hay incluidas 154 notas al pie y alguna muy larga que son son pointers son son flechas para que puedas seguir investigando para que desarrolles tus propias metáforas hábiles para que encuentres de qué manera apropiarte de los conceptos que yo te dejo aquí en fin el libro próximo con ayuda de Hashem va a ser de 77 Od de Yesod 77 preguntas filosóficas fundamentales y sus respuestas en el medio hay algunas apostillas también que pueden llegar a ser divertidas hasta aquí entonces sí mi segundo monólogo de la jornada este hagamos una última revisión a ver si de pronto ahora sí hay alguien que quiera decir algo Raf ya llegó Silvia Pisa por ahí anda y según Salud Silvia bienvenida qué bueno y otra cosa que voy a leerlo del mensaje de Julieta ya que no lo puede hablar ya lo escribió acá y dice así Julieta Rodríguez en México dice he leído una buena parte de este maravilloso libro realmente es un libro maravilloso profundo y claro no alcanzan las palabras para describir lo bendecida que me siento y lo emocionada al leer cada una de sus páginas llenas de sabiduría y espiritualidad es sin duda un libro dilucidante gracias Raf Daniel por compartirnos su gran sabiduría y por llenarnos de cielo con este libro escrito en forma magistral eso es lo que quería decir Julieta le presto gracias Julieta gracias que honor haber escrito el libro para ti también gracias gracias barujasen tenemos a Silvia por acá dijiste si ahí está Sil seguro que Sil quiere decirnos algo no te escuchas Silvia Silvia no se entera que no se escucha hoy Zoom está muy raro si no será por la conexión con YouTube no debería no a ver a ver se sintió algún ruido por ahí que bien hola Sil ahora se escucha si no te ves pero si te escuchas a ver ahora ya oh salón salón ahora se escucha salón amiga bien que les que decía que les me este a ver a ver bien si se lo escuchas te digo que si bien no no es obligatorio y que cada uno trae su tema dentro ahora ahora me escuchan bien si fuerte y claro les va a permitir hacer el hilo del recorrido desde el primero hasta el y van a notar como si ustedes se fueran entrando a ver es como cuando alguien entra a una cocina por primera vez y no conoce nada y creo que desde el primer libro el cambio que se fue viendo es lo que le fue permitiendo o nos fue permitiendo al menos me hablo de mí como lectora de estos libros poder sacarle más provecho al siguiente o sea es como una es como que esta información previa me suma a la siguiente que quiero perdón perdón acá hay alguien perdón hay alguien que se metió en el facebook si por favor lo puede bloquear que está poniendo mensajes en el chat inapropiados en facebook ¿en donde en facebook? ay, ay, ay ¿cómo lo sacamos? qué horror Daniel Martínez sí, sí, ya veo no vamos a hacerle se fue o sea, lo saqué pues sí perdón no le hagamos promoción al tipo y todos Silvia, adelante adelante Sil Silvia ¿lo pudo? ¿ya pudo? sí, sí adelante vamos a seguir Sil Silvia Silvia, por favor la gente, ¿no? como diría mi hermana vamos a ponerle un poco vamos a relajarnos es gente que trajo el barco menos mal que nosotros ya estábamos no, no, ya pasó ya pasó ya se fue pero bueno lo único que quería comentar es esto, ¿no? que los libros anteriores parecieron como si fueran escalones más pequeños como para poder hacer zancadas más altas con lo siguiente que están viniendo esta es mi sensación, ¿no? y en especial estos últimos dos el de las mujeres profetas y este último que acaba de de publicarse se nota todavía que hay todavía mucho más en cada uno de esos libros hay mucho más o sea, realmente se puede hacer distintas lecturas muchas lecturas y vamos a encontrar que en cada lectura que hacemos de estos libros es como que vemos un algo más o vemos algo diferente o algo que no habíamos percibido así que particularmente les diría que si pueden y están en posibilidad no solo que compren este pero que arranquen desde el primero porque cada uno tiene como su propia experiencia para nosotros y me da la sensación de que tuvimos hasta una evolución como lectores porque desde el momento en que el RAN pudo hacer estos últimos dos libros que son tipo así como que acá esto queda siendo así como el sombrero de Hitus que teníamos acá cuando le levantaba la tapa este último habla también por resonancia creo que es de la evolución de nosotros con nuestra capacidad como lectores así que nos da la oportunidad de tal vez de sentarnos algo que me va me llamó mucho la atención es que yo soy bastante ansiosa y si me siento a leer es como que arranco y quiero terminarlo es más si puedo lo empiezo de atrás para adelante no se puede no se puede con estos libros estos últimos dos si me tuve que poner a leerlo como corresponde y tomar notas y como dijo estas flechas que lanzan hay muchísima información que cuando uno la ve le queda como digo si te pica rascate y es como que te queda picando y tenés que ir y buscar y eso es muy muy interesante también porque no solo porque tiene muchísimas horas y que cuando pones enseguida te va a salir algún video del rap Daniel en la búsqueda cuando uno hace sino que además te permite ir avanzando casi a tu propio ritmo porque lo que te cuestiona y lo que te hace preguntas te permite seguimos acá Daniel me encantaría verte podemos charlar después que cerremos ah porque te sacaron que pena vení unite a la charla bien así que bueno gracias a todos por estar acá gracias por acompañarnos en esto y gracias a los que están a los que se colaron a todos nos hemos vuelto populares gracias a todos gracias a ti gracias a ti que emocionante todo y bueno no sabíamos otra vez entre otras Dios mío perdón 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 que barbaridad vamos a tener que no publicar los datos así públicamente vamos a dejar de hacer eso en lo sucesivo vamos a pasarlo en grupos privados los datos para entrar al Zoom disculpas tenemos tenemos 30 personas en YouTube al mismo tiempo que están sufriendo de lo que hacen estos invasivos en Zoom gracias gracias por la emoción ladran Sancho señal que cabalgamos digo eso está todo muy bien este no pasa nada de todos modos el chat no va a quedar grabado en ningún lado este así que no no es la atención bueno si les parece a ver Aider Silvia Aider si puedes puedes estar atenta para callar a quien abra su micrófono en que sea el momento si pero me tiene que poner de cuantitrón te puse te puse hace horas se quitó se quitó que barbaridad a lo mejor cuando estuvimos moviéndole se quitó aquí está de nuevo ok bueno ahora sí entonces después de algunos accidentes previsibles se me escapa Luis Felipe por favor tienes tienes que cerrar tienes que cerrar tu micrófono lo perdí bueno Aider Silvia me parece que pasemos a las consagraciones y a la tefilá si no tenemos a más nadie o alguien más quiere agregar algo más bien bien adelante bueno entonces yo sugeriría que o cambiaran la liga y hicieran una nueva porque nos van a dejar continuar porno infantil dios mío que pasará porno infantil que rico dios mío yo sugiero que nos salgamos y haga otro link se lo manda y estamos lo que pasa es que el link es el mismo ese es el problema no se puede generar otra puede generar otra otra si tú puedes asegurarte de silenciar a cada uno que hable completamos la tefilá porque si no nos vamos a atrasar mucho va a pasar mucho rato hasta que tengamos todo solamente silenciarle los micrófonos y hacemos las consagraciones y la tefilá ¿te parece? no ahora tú estás silenciado a ver voy a silenciar a todos y solamente se va a silenciar a los que autoricen ok bien eso se va a activar ok ahí voy gracias bueno ahí está ahora entonces aquí estoy bien sí adentro adentro del libro hay hay cuatro páginas dedicadas a consagraciones de distinto tipo en nuestra tefilá Dios mío en nuestra tefilá de hoy vamos a poner cada uno las cabanot las cabanot las intenciones en la tefilá Nishmat Kolhai que tenemos todos íntimamente y junto con ello vamos a compartir las intenciones las bendiciones que pidieron todos los protectores de este libro todos quienes nos ayudaron y nos hicieron viable me hicieron viable sentarme casi dos meses y medio a estudiar y destilar cada una de las páginas de este libro que está en vuestras manos y para cada uno de ellos está en mi tefilá personal que vamos a decir ahora y la de todos los días está la intención y la verja que ellos pidieron qué barbaridad si quieren le comparto por mi infantil está bien bueno ya ya pasó ahora ya creo que ya pasó ya nadie puede reactivar su propio audio entonces este libro se hizo posible gracias a los patreons a los miembros pagos de nuestro canal de youtube los amigos que nos ayudan por vías diversas las que teníamos y muy especialmente gracias a los protectores específicos de este libro que se iba a llamar llenarte del cielo y que se llama es aviel un camino de shalom y libertad de lo divino en que soy a lo divino que hay en mí que pidieron bendiciones de lo alto que a mi plegaria van unidas son Janet Reina para mérito de éxito en los negocios de la familia Camerota Reina María José Molina para mérito de una buena vida y de paz Julieta Rodríguez para mérito de tener un buen esposo Rubén Méndez para mérito de una buena vida y de paz Lorena González para mérito de salud emocional conexión con la divinidad con su divinidad y paz de su hijo Joaquín Lilio Aide Flores para mérito de sus hermanas Janina y Tania Flores por una buena vida y de paz Gaby Romero para mérito de un año bueno y dulce de vida con salud sustento y amor Frida Reséndez para mérito de su hijo Roberto Rodríguez sea la voluntad de Ayem concederle vida larga y buena con sabiduría y para mérito de su hijo René Maldonado sea la voluntad de Ayem procurar la mujer apropiada para él y que nadie se le adelante al pedir tu compasión y no sea desplazado por otros Abigail Fonseca para elevación del alma del bebé Varela Fonseca Jesús Alberto Varela para mérito de Shalom completo Brenda Rodríguez para mérito de concretar su misión de vida disfrutando en plenitud de todo para el más alto bien de su ser Saudi Terán para mérito de una buena vida y de paz de su hija Marta Sui Lagarda Terán Ana Laura López para mérito de salud del alma y cuerpo de su esposo Oscar Rafael Ramírez Carlos Casado para bendición de salud buena para él y todos a quienes ama Sara Ruth Valencia para la elevación del alma de Sara Rachel Fritzman Ben Abraham Uriel Mendoza Acuña para que el matrimonio de su hijo Uriel Mendoza Martínez y María Irene Sánchez Arámbula sea pleno de abundancia espiritual y material para tener más vida para hacer el bien y para el éxito de la relación amplia de Uriel Conrón Blanca Tobar para atraer bendición para los hijos hijas nietos nietas yernos y nueras María Nelly Román Morales para bendición que resuelva su legalización como inmigrante en Estados Unidos Magda Graciela Solís Barbosa para la elevación del alma de su esposo César Elizondo Garza y para bendición de sus hijos Andrea y César Elizondo Solís Lourdes Masia me emociona consagrando su protección así dice para mi rabino Daniel Guinnerman que el cielo lo colme de bendiciones a él y a toda su familia y yo asiento amén y así le bendigo a ella y sus amores todos Ilian Rea que pide agradecer por el trabajo que crece y pide crezca para que su negocio ayude a más familias y todos se multipliquen abundancia con salud sustento y alegría elevando todo lo que recibimos del creador Baruj Hashem Ana Jauregui pide una bendición para todas las víctimas de los malvados que incitan y para sus familiares que encuentran en la Torah la verdad y así no estén más tristes ni enojados Griselda Rosario para mérito de sanidad de alma y cuerpo Carla Bautista Sandoval para mérito de libre tránsito a Estados Unidos con su visa vigente sin incomodidades superfluas Adalberto Montano Pineda para que en el cielo sean eliminados los malos decretos que hay contra él y en el juicio aquí en la tierra empezando el próximo 19 en la mañana sea decretado por el juez no culpable sobre su persona quiera yo me recibir para bien todos vuestros pedidos que acabo de mencionar y evocar y bendeciros yo voy a agregar dos intenciones personales más a nuestra fila colectiva primero la bendición mía a todos mis círculos concéntricos de familia inmediata hijos nietos padres tía hermanes sus familias todos ellos me aguantaron hablando alguna vez de esta escalera de números y a todos los bendigo especialmente hoy y entre ellos quiero dedicar una especial intención para bendecir a mis hijas Thalia y Isca que logren y les sea fácil volver al abrazo de amor con su papá como si nada malo hubiera habido y solo para bien y para shalom y muy muy especialmente quiero dedicar de este libro a mi nueva nietita Oriel Ivi hija de mis hijos Yossi y Karen Guinerman que sea esta tefilá de hoy y el mérito de este libro también para poner luz y brajá y buena salud en su camino y en el camino del hogar que ha venido a iluminar siempre Javrim queridos con infinita emoción los invito a que hagamos un instante de silencio espero que todos tenéis nuestra tefilá nuestra tefilá Nishmat Kolchai que está en archivo PDF disponible en hebreo en fonética y en humilde traducción y entonces vamos a pasar a pensar las intenciones que ponemos en la tefilá y la voy a recitar con vosotros en hebreo cada uno con sus intenciones personales para la tefilá y suscribiendo sumando su voluntad a las intenciones colectivas que hemos mencionado para te dar bendición a los pedidos de todos Nishmat Kolchai teberrach etsimchad un aivreino berruach kolbesar tefair utromem zikrecha malkeino tamid m'in ha'olam v'ad ha'olam at'ahil un aivreino Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Shalom. 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 Shalom.